¿Quién quedó fuera? En Reino Unido, ha sido profesor de El Colegio de México y fue titular de la unidad de electricidad de la Comisión Reguladora de Energía. Su posición es que desde la dirección de la CFE hay que contribuir a la apertura del mercado eléctrico sin descuidar los fundamentales de la empresa a la que se debe fortalecer de una manera responsable para que mantenga su enfoque social. CFE es un punto clave de la energía en México. Foto, palabras claras, esa visión quedó a un lado. El director nombrado para la Comisión Federal de Electricidad es Manuel Bartlett, sí, un político. presidente de la Comisión Electoral de la Caída del Sistema que, en la percepción general, dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari en 1988, pero que ahora es un personaje activo de la izquierda. Ha sido casi de todo, secretario de Estado, gobernador, senador, diputado, pero no tiene experiencia alguna como director de una empresa productiva del Estado, que es una posición mucho más operativa y especializada. Su postura política es que la reforma energética ha destrozado a Pemex y a la empresa que va a dirigir desde el 1 de diciembre, la CFE. Bartlett estuvo por años del lado que AMLO combatió por años. Foto, sin embargo, ¿con qué va a encontrarse? Con un monstruo con deudas por 956.000 millones de pesos y pasivos laborales por 361.000 millones como el pago de pensiones a sus 48.000 jubilados. En la operación cotidiana, 89.000 empleados en activo encargados de que hidroeléctricas, termoeléctricas, líneas de transmisión, de distribución y todas las demás instalaciones funcionen adecuadamente, de los cuales 72.000 son trabajadores permanentes y el resto temporales o eventuales. Toda la infraestructura está urgida de mantenimiento y en ella, según los números oficiales, el 45% de las pérdidas de energía en 2017 fueron causadas por delincuencia organizada, resistencia civil y asentamientos irregulares. Al director de la CFE, que tomará el puesto con 82 años de edad, le toca estar despierto durante muchas madrugadas en la época de lluvias y huracanes, cuando las cuadrillas tienen que restablecer rápidamente el servicio en ciudades enteras y proveer electricidad a los servicios de emergencia, lo que es un asunto de seguridad nacional. La decisión de AMLO ha sido muy criticada por sus seguidores. Foto, el universal, la empresa proyectó inversiones entre 2018 y 2022 por 327.000 millones, bastante insuficientes para el tamaño de sus infraestructura y problemas, sin contar coinversiones y otros esquemas de beneficio compartido con el sector privado, que el nuevo jefe desdeña como, un golpe de estado constitucional, que significa, la entrega de la electricidad y sus instalaciones, le cuadrarán las cuentas, mantendrá su postura política con respecto al monopolio energético gubernamental versus las inversiones urgentes que requiere el sector. Su nombramiento es signo de la posición que tomará el gobierno con respecto a la política energética, son preguntas, asterisco las columnas de opinión de CC News reflejan solo el punto de vista del autor. Samuel Prieto